Pues hemos tenido alzas y bajas, más han sido las alzas, hemos tenido un repunte de ventas desde que estuvo las fechas del Día del Niño, Día de la Madre, hubo un interesante repunte, nos estaban comentando el sector de restaurantes que aumentó en proporción al 2019 cerca del 30%, entonces esto es muy significativo, es una confianza que hay, sabemos que los puentes siguen cerrados, entonces esto ha orillado a que las familias tengan un consumo local. Tuvimos un poco de afectación con esto del clima, que hubo la tormenta, muchos negocios tuvieron que cerrar, se fue la luz, se fue el agua, entonces fue allí un pequeño bache, pero ya estamos retomando nuevamente en todos los sectores comerciales las ventas que se estaban generando.